En Gueroabay creemos que la solución seguramente es más simple de lo que pudiera parecer, aplíquese la ley, tanto la básica como la foral. Y si para aplicar la ley foral se ha de alcanzar un acuerdo, alcáncese. Esa es la vía más razonable a nuestro entender, más democrática y más garantista. Confiamos en que se acabe con la segregación en las aulas en Navarra. Mire, desde Gueroabay no queremos que en Navarra se segregue. No queremos que se segregue en Navarra por ningún motivo y en concreto no queremos que se segreguen las aulas de Navarra por razón de sexos. Y si queremos que no se segregue, si ese es nuestro objetivo, si queremos que no se segregue, para nosotras en ningún caso es una solución permitir que se siga segregando sin financiación. Es decir, ¿el problema cuál es? ¿Que los centros segreguen o que se financie esa segregación? Porque para Gueroabay el objetivo es que no se segregue. El objetivo es que no se segregue. Para nosotras no es una solución permitir que Navarra se siga segregando y darnos por satisfechas que si se hace, se haga sin financiación pública. No, no fondos públicos dirigidos a la segregación, pero no segregación en las aulas navarras. Esa es nuestra posición y es lo que entendemos debe de ser y en lo que se debe trabajar. Ese es el objetivo de Gueroabay y, por lo tanto, consideramos ya un hito y queremos poner en valor el paso que se ha dado este curso, con ese inicio en esos primeros de primaria, en esos centros, en modelos mixtos, abandonando el modelo segregador.